Bueno, buenas tardes, bien, la verdad que me he sentido bien, me vino bien este parate que tuvimos, porque bueno, me permitió descansar, luego trabajar para ponerme a punto físicamente, entonces volví muy bien a la pretemporada, y bueno, también noto bien al equipo, que eso es lo más importante, entonces estoy muy contento. Bien, la verdad que este semestre somos varios nuevos, por así llamarlo de alguna manera, en el equipo, entonces se está de a poquito logrando una cohesión de equipo, para que los que recién llegamos no empecemos a adaptar a los sistemas de juego, y a los compañeros que ya estaban antes, así que, bueno, eso es una tarea difícil, pero que día a día la vamos sacando adelante. No, personalmente, mi intención es jugar, y bueno, llegar al final de la apertura, poder estar entre los nominados del equipo ideal, y bueno, a nivel colectivo, la intención de todo es ir paso a paso, entrar a la liguilla, y después pelearla, esa es la intención que tenemos, y para eso estamos trabajando, y nos estamos mentalizando desde que volvimos de la cuarentena. No, él quiere que me termine de adaptar a los perfiles, al control de la pelota, que acá en México es distinto al fútbol uruguayo, pero bueno, día a día me voy sintiendo más cómodo y más adaptado a lo que es el fútbol mexicano, así que creo que llegado el momento, el inicio del campeonato, no va a haber problemas con eso. Es distinto, pero creo que es distinto en todas las partes del mundo, también va a ser distinto este campeonato, porque ya no va a haber gente, va a ser un fútbol de momento distinto al que todos estamos acostumbrados, pero bueno, no hay que poner excusa ni nada de eso, sino que hay que meterle energía, buena cabeza y voluntad para conseguir los objetivos que nos planteamos, que eso va a ser lo más importante a fin de año cuando pasamos la raya. Bien físicamente, me siento muy bien, creo que volví muy fuerte en la parte física, así que bueno, no va a haber problema con eso, lo que sí aproveché estos 18 días para terminar de adaptarme a lo que es la velocidad de la pelota, la recesión y los controles, que bueno, eso sí varía un poco a lo que yo venía acostumbrado, pero bueno, creo que 18 días son más que suficientes para llegar de buena manera. Que se queden tranquilos, que el plantel va a estar comprometido y va a trabajar con mucha seriedad para alcanzar los objetivos, que en principio el primero de entrar a la liguilla y a raíz de ahí y pelea por el campeonato.